... Hemos culminado el ensamblaje del material electoral para el sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Son 3.083 mesas que se van a instalar en los cinco continentes que involucran la participación de 884.000 electores. A partir de ahí estamos empezando ya el ensamblaje de todo el material electoral para las 48 oficinas descentralizadas del interior del país. Y posteriormente vamos a hacer el ensamblaje correspondiente a la provincia de Lima y a la provincia constitucional Callao. Los materiales se encuentran agrupados de acuerdo a la necesidad que tiene el miembro de mesa. Después tenemos un paquete de útiles que se utiliza durante todo el día, que consta de lapiceros, cinta y tampón. Y también tenemos un paquete para el escrutinio, que son sobres plásticos para traslado de actas electorales, sobres de papel para impugnación del voto y láminas para protección de resultados. También OMP dentro de su política de inclusión ha considerado en esta oportunidad el uso de una plantilla braille para que los ciudadanos con discapacidad visual puedan votar sin asistencia de una tercera persona.